Los 13 participantes que buscan convertirse en el ganador dejaron todo en el escenario, demostrando su talento frente al jurado y la audiencia de Canal 24. Fue parte de lo que se vivió en la primera gala del duelo de estrellas, que Canal 24, Restaurante Tom House, junto a otras empresas patrocinadoras, están realizando por primera vez en el occidente del país. Ha sido ya el inicio de un gran proyecto que esperamos que continúe. Ahorita estamos finalizando la primera gala y ha sido éxito. Los participantes han disfrutado, han demostrado su talento. El desarrollo del evento continuó con un derroche de talento. Cada detalle era tomado en cuenta por el jurado. No hay una sonrisa, necesito, a todos nos dejo así, pero necesito una sonrisa, necesito que usted viva la canción, ya lo pasado, pasado. Hemos vivido una emoción, hemos vivido momentos de mucha tensión porque hay mucho talento, hay mucho talento, hay talento que se puede pulir. Y yo les quiero decir a ustedes en casa, anímense a sacar un talento que Dios se los ha dado y practiquen más. Yo creo que la práctica es el maestro y felices de estar aquí y viendo esta competencia tan reñida. Los patrocinadores están apoyando este proyecto, creyendo en el talento y los sueños de cada uno de los participantes. Don Benito Montes fue uno de los que llegó para apoyar a su hija, quien es una de las participantes del duelo de estrellas. Yo les quiero dejar lo que no tomen, yo los quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios los arruqueara. Yo pienso que así como va esto, eso es lo que necesita nuestro país, que esa nueva generación la apoyemos con el corazón y le demos la oportunidad más y más en otros tipos más de eventos. Este evento consta de cuatro galas donde las cámaras de Canal 24 estarán presentes, llevando al occidente del país sano entretenimiento. La invitación es para que usted sintonice Canal 24 los domingos a las 7.30 de la noche y siga de cerca el camino en busca de los sueños de cada uno de estos talentos. Adriana Martínez, Noticias 24.